Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa. Bienvenidos a un vídeo más. El Bitcoin lleva una caída acumulada de más del 35% desde máximos históricos. Las malas noticias desde China y los intentos de manipulación del mercado a golpe de tuit por parte de algunos empresarios influyentes están agravando las caídas en el mercado de las criptomonedas. Y cabe destacar, esta corrección se está alargando más de la cuenta, ya que concretamente llevamos más de 34 días de caídas. Y es que los inversores ya se empiezan a poner nerviosos. Se empiezan a hacer a sí mismos la pregunta del millón. ¿Se trata de una corrección sana o de un cambio a tendencia bajista? Este vídeo consta de dos partes. Un análisis fundamental analizando los dos principales catalizadores que han propiciado las caídas. Y como no, un análisis técnico con el gráfico delante para que tengas una perspectiva más amplia y tener claros niveles de entrada y de salida. Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y, lo más importante, que actives las notificaciones, la campanita, para enterarte el primero cuando subo nuevo vídeo. Como también, algo que me ayudaría mucho es que compartas el enlace de este vídeo en tus redes sociales, sobre todo con un amigo que tenga tantas ganas de alcanzar la libertad financiera como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente. Dos motivos, dos catalizadores que han propiciado las caídas en esta segunda fase de corrección del Bitcoin. ¡Vamos! Uno de los culpables de la caída del Bitcoin es sin duda Elon Musk y su manipulación del mercado tan descarada a golpe de tuit. Te pongo en antecedentes. El pasado 8 de febrero, la empresa automovilística Tesla anunció la compra de 1.500 millones de dólares en bitcoins. Y como te puedes imaginar, esta compra fue anunciada a bombo y platillo por Elon Musk en su perfil de Twitter. Haciendo referencia, como no, a que la compañía de automóviles eléctricos Tesla iba a aceptar el Bitcoin como medio de pago oficial para comprar sus vehículos. Y como era de esperar, el Bitcoin se disparó hasta máximos históricos. Pero lamentablemente, y siento decirte, que todo esto era una maniobra organizada para maquillar, entre comillas, las cuentas de Tesla. La compañía automovilística declaró beneficios operativos de 493 millones de dólares. Esto es cierto. Pero si analizamos en profundidad el cómputo global de beneficios, la venta de coches eléctricos fue todo un lastre. En total, Tesla ganó 518 millones de dólares mediante la venta de créditos verdes a otras automovilísticas. Se trata de créditos o bonos que ayudan a otras empresas automovilísticas a cubrir sus emisiones de cara a la administración. Y 101 millones vendiendo bitcoins. Y todo esto está muy bien, es legal, pero el negocio estrella de Tesla, vender coches eléctricos, sigue en rojo. Si no fuera por la liquidación de bonos y bitcoins, la venta de coches eléctricos estaría en pérdida. Y cabe destacar, hay muchos analistas preocupados porque Elon Musk esté usando fuentes de ingresos alternativas para maquillar posibles problemas económicos de la compañía. Es más, es que hasta inversores de la talla de Michael Berry, no sé si habéis visto la película La gran apuesta, han descubierto sus cartas. Y concretamente el Dr. Berry ha revelado su gran apuesta bajista contra Tesla, ya que posee más de 800.000 opciones put, 800.000 opciones de venta, que de seguir bajando Tesla le van a reportar grandes beneficios. Este dato es algo que se viene rumoreando desde hace tiempo. Bien, pero bueno, volviendo al bitcoin, pasan los días y llegamos al jueves 13. Y el señor Musk lanza otro tuit, esta vez afirmando que Tesla ya no va a aceptar el bitcoin como método de pago. Alegando que a Tesla le preocupa mucho el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y transacciones del bitcoin. Este dato es algo que ya se sabía, pero desde Tesla, una de las empresas tecnológicas más punteras, pues parece que no se habían enterado. Y como te puedes imaginar, el bitcoin reacciona, el precio baja y el remate final viene el 16 de mayo por un tuit, evidentemente de Elon Musk, sugiriendo que posiblemente Tesla se va a deshacer, va a realizar una venta masiva de todos sus bitcoins. El bitcoin reacciona cayendo un 20% y Elon Musk se apresura a aclarar que Tesla no ha vendido ningún bitcoin. Como puedes comprobar, este señor, a ojos de muchos analistas, lo que está haciendo es una clara manipulación del mercado. Se aprovecha de que el mercado de las criptodivisas no está regulado y a golpe de tuit intenta manipular el precio del bitcoin. Y que conste que no es la primera vez que manipula el mercado. Ya le apartó la SEC, que es como la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, de la dirección de Tesla en una ocasión. Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué opinas? ¿Manipulación del mercado o genialidad por parte de Elon Musk? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y el siguiente punto, otro catalizador de esta corrección que está viviendo el bitcoin, es China. ¿Cómo no? Y es que las autoridades chinas acaban de hacer pública la prohibición que hicieron a bancos y empresas de pago. Y el mensaje es bastante claro. No ofrecer servicios que incluyan criptomonedas a ningún cliente. China ha prohibido que las instituciones financieras y las empresas de pago brinden servicios relacionados con transacciones de criptodivisas. Y advirtió a los inversores contra el comercio especulativo de criptodivisas. Por tanto, el mensaje es muy claro. Las entidades financieras no deben ofrecer a los clientes ningún servicio que involucre criptodivisas. Servicios como registro, negociación, compensación o liquidación. Y el motivo es muy claro. No están respaldadas por valor real. China afirma que sus precios se manipulan fácilmente. Y los contratos comerciales, los contratos de negociación de criptodivisas, no están respaldados y protegidos por la ley China. Y cabe destacar, viendo lo que está haciendo el señor Elon Musk, no me extraña que China piense así. Pero bueno, esto son cosas mías, es mi opinión personal. Y cabe destacar, esto hay que dejarlo muy claro. China no ha prohibido la tenencia de criptodivisas a particulares. Esto fue un rumor que circuló por internet. No sé si en el futuro entra en los planes de China prohibir la tenencia. A particulares, actualmente no están prohibidas. Pero déjame decirte que tal y como están avanzando las restricciones en China, posiblemente pronto lo veremos. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. Bien, repasamos un segundo. Los dos catalizadores principales de esta segunda fase de la corrección del Bitcoin son las afirmaciones de Elon Musk y Tesla. Que ahora compro bitcoins, ahora los vendo. Y también las malas noticias de China. Donde afirman prácticamente desde el país asiático que las criptodivisas son aire puro. Afirman que son humo y por tanto quieren proteger a su propia población. Hay más catalizadores pero considero que son los dos más importantes. Bien, y antes de pasar a la parte técnica, déjame decirte que en momentos de incertidumbre y volatilidad, momentos como los que está viviendo actualmente el Bitcoin, es cuando más se aprende. Es cuando más experiencia puedes obtener de los mercados financieros. Y esta experiencia se puede obtener sin riesgo, con una cuenta demo totalmente gratuita. Una cuenta demo permite operar en el mercado de valores y el mercado de criptodivisas pero sin arriesgar dinero real. Operas con dinero ficticio. Las operaciones son iguales que si las hicieras con dinero real pero con la tranquilidad de no arriesgar tu dinero. En activofinanciero.com tienes una selección de brokers, todos con cuenta demo gratuita e ilimitada, para poner todas las estrategias que vamos a ver en este vídeo sin arriesgar tu dinero. Activo financiero.com barra broker guión online te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Bien, ya con el gráfico delante nos damos cuenta que el Bitcoin lleva una caída de más del 40%. Si viste mi último vídeo sobre el Bitcoin te darás cuenta que el gráfico está igual, no he tocado nada. Los soportes y las resistencias siguen vigentes para tener niveles de referencia. ¿Y qué ha pasado estos días? Te lo explico rápido. El Bitcoin rebotó con fuerza en la media móvil de 100 sesiones, volvió a subir, hizo un doble techo intentando perforar la base del canal alcista, no tuvo fuerza y ya os digo doble techo y para abajo. Cabe destacar, el precio ha perforado la media de 100 sesiones con mucha fuerza. Esto a mí no me gusta. Y sobre todo ha empezado a perforar soportes como si fueran mantequilla, que tampoco me gusta. Hay mucha volatilidad. Bien, consejo número 1. Os lo he dicho muchas veces, nunca cojas un cuchillo cuando está cayendo. ¿Por qué? Porque te puedes cortar. El cuchillo se recoge del suelo cuando ya está bien asentado. Por tanto, lo más inteligente, si quieres tomar posiciones, es esperar a que el Bitcoin consolide un suelo. Cosa que por ahora no está haciendo. Ya que si prestamos atención a la vela de hoy, nos damos cuenta que hay mucha presión bajista. Y que el precio del Bitcoin se dirige a la base de esta directriz alcista. Y cabe destacar, si aguanta este nivel, es buena señal. Segundo consejo, debes tener presente que cuanto más baje el Bitcoin, cuanto más baje el precio del Bitcoin, más le costará recuperar nuevos máximos. A día de hoy ha caído un 40%, pero para recuperar niveles previos es necesario que el Bitcoin suba un 78%. ¿Qué quiero decir con esto? Que a más caída, menos probabilidades de recuperación en el corto plazo. Que un activo gane un 100% o más puede llevar meses o años. Te dejo un vídeo en la esquina superior derecha, donde explico este concepto con más detalle. Y tercer punto, cabe destacar, si echamos un vistazo al RSI, nos damos cuenta que está muy en sobreventa. Por tanto, el rebote, el descanso, puede suceder en cualquier momento. Atención si vas corto. Y la pregunta clave, ¿el rebote se producirá para seguir bajando? Pues todavía es pronto para saberlo. Por tanto, un escenario positivo es rebote en el Bitcoin, el precio se pone por encima de la media de 100 sesiones, buen síntoma. Si se produce ese escenario, demostraría mucha fortaleza, por lo menos en el corto plazo. Y otro buen síntoma es que el precio se vuelva a colocar dentro de esta directriz, dentro de este canal alcista. Cara B, parte negativa. Que el Bitcoin siga perforando soportes como si fueran mantequilla. Que no haga suelo en esta base del canal, en la zona más o menos de 35.000, es un escenario negativo. Siguiente soporte importante es este de aquí, más o menos en la zona de 30.000. Os digo, esta zona más o menos. Y si no aguanta este nivel, la última frontera, el último recurso, es que aguante el soporte de los 20.000. Si el precio del Bitcoin no aguanta los 20.000, me empezaría ya a preocupar en serio. Y cabe destacar, viendo la velocidad que está tomando el precio del Bitcoin, pues todo puede ser. No podemos descartar nada. Y por supuesto, cabe destacar que estas estrategias las puedes probar sin riesgo en activofinanciero.com barra broker guión online. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Bien, ahora te toca a ti la pregunta del millón. ¿Esta caída que está sufriendo el Bitcoin es una simple corrección o el inicio de una tendencia bajista? Déjame tu opinión en los comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. El Bitcoin, la tecnología blockchain en general, bien utilizada, puede suponer un avance bastante grande para el ser humano. De hecho, lo estamos viviendo. La parte negativa es que muchas personas se intentan aprovechar de la falta de regulación para manipular la información del mercado de las criptomonedas en base a sus propios intereses. Si en mercados regulados y organizados como la bolsa tradicional se producen escándalos, como es el caso de Wirecard en Alemania, dejando un agujero contable de más de 1.900 millones de euros, en el mercado de las criptos, que es territorio comanche, tiene que haber más piratas que en el Caribe. Por este motivo te pido que no bajes la guardia. No te creas nada ni a nadie. Y sobre todo, mucho cuidado con esos flautistas de Amelín que abundan por las redes sociales. Esto ha sido trabajar desde casa y te espero en el siguiente vídeo. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y lo más importante, activa las notificaciones, la campanita. De esa manera te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo. Recuerda que podemos estar en contacto en Facebook y sobre todo en Instagram, donde subo nuevo contenido todos los días, motivación diaria para alcanzar la libertad financiera. Y lo más importante, recuerda la frase del canal, no busques trabajo, créalo.